Solamente se explica en la España socialcomunista que estamos viviendo. Pero miren ustedes, yo de todo lo que he leído el día de hoy sobre este tema, tengo que decir que lo que más me ha gustado, porque lo define claramente, es lo que, bueno, lo ha dado en un vídeo, Pedro J. Ramírez. Bueno, Pedro J. empieza diciendo, con el que no estoy de acuerdo en muchísimas cosas, pero tengo que reconocer que esto lo ha clavado. Entonces, lo primero que dice Pedro J. es que Marlaska miente en todo lo que dice. Bueno, realmente dice en casi todo lo que dice, lo cual es tremendo en un ministro del interior. Algo inaudito y que no se ve en ningún otro lugar del planeta. Luego explica cómo, en base a qué, a este criminal y en contra de la opinión de todos los profesionales, se le concedió el tercer grado. Y ya dentro de la desvergüenza, de la miseria moral, no hay objetivos para calificar a Marlaska. Marlaska no podría ser ministro del interior de un país democrático, ni de un país civilizado, aunque no fuera democrático, de ninguna de las maneras. Es incomprensible, bueno, no es incomprensible. Está donde está, porque es un perro fiel del sátrapa, guerra civilista y traidor a España de la Moncloa. Bien, ¿qué es lo que dice Pedro J., o recuerda, mejor dicho, no recuerda? Que dice este tío, con la cara dura y la desvergüenza que le caracteriza, fíjense ustedes, va y dice que, bueno, que esto sí se trató, como es preceptivo, en la junta de tratamiento de la cárcel, y que hubo votos a favor y votos en contra. Dice el tío, pero bueno, Marlaska, es que eres un sinvergüenza con una S mayúscula. Dice, hubo votos a favor y votos en contra. Prácticamente todos en contra. Y continúa Marlaska, y continúa. Y como hubo votos a favor y votos en contra, pues entonces se pasó a la instancia siguiente. Que no dice quién es, pero que es su protegido, un auténtico miserable y un auténtico canalla, que espero que algún día sea juzgado por esto, que es Luis Ortiz, que es el responsable de no sé qué de la Secretaría Penitenciaria. Bueno, pues este tiparraco fue el que al final del día revocó el criterio de la junta de la cárcel y sueltó a este tío. Es que tú has sido un colaborador, me traigo. Mira, Ortiz, si esto llega a pasar en Estados Unidos, tú en este momento, de momento, estabas con el molo de color naranja y unas cadenas en los pies. Y luego ya veríamos si no te caía la perpetua. Eres un canalla, es una vergüenza que España tenga gentuza como tú, sometida. De todas maneras, tengo que reconocerlo al señor Marlaska, porque tú no has hecho otra cosa que seguir las órdenes de tu indigno jefe, lo cual te indignifica más aún. ¿Y eso por cuánto lo haces? Pedazo de miserable. ¿Por cuánto te pagan? ¿90.000 euros y coche oficial? ¿Eso es lo que vale para ti la vida de un niño? Eres un canalla. Y no tengo más que decir. Señor Garrido.